Entonces, aparecieron los demás. No, 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 no. No hemos visto nada parecido a esto. No, no, no. A ver, escuchad. No tenemos mucho tiempo. Nos encontramos al borde de una guerra. Con un enemigo que no comprendemos. Nuestras posibilidades de ganar son ínfimas. Y hay invasores entre nuestras filas. Pero tenemos algo de lo que ellos carecen. Un motivo para luchar. Tanto si siempre habéis estado aquí, como si sois visitantes de otra estrella. La isla es nuestra. Y si buscan guerra, la van a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!